que tal amigos de youtube estamos en clash of clan prometí algunos que iba a ser un vídeo un poco más completo haciendo el que pues prácticamente atacando más o menos me estuvieron asesorando aunque considero que no me han asesorado bien así que vamos a atacar a una aldea y tenemos aquí el evento de bueno tenemos unos eventos pero estaba viendo este evento del golem o algo así era prácticamente hay que hay un botín de un millón y un bot y de oro y también de elixir y lo siento ya me trabé así que prácticamente no sé si tengo todo esto para atacar no entiendo bien toda esta situación pero algo voy a intentar atacar la pregunta que no sé de dónde madre a ver tengo este que son estos son mago golem lanzarroca un lanzarroca con con máscara tenemos aquí bandida creo que es esto es un globo si no me equivoco y esto qué madres son entiendo 30 pero es que no entiendo no entiendo nada de esto a ver preguntaba a nadie pero voy a intentar voy a intentar atacar voy a hacerlo más para acá para ver cómo esto es todo lo que puedo dejarlo que donde madre ataco quiero ver quiero ver quiero ver bueno voy a atacar de ahí enfrente se ve bueno no sé qué son esas cosas la verdad o podría atacar de aquí miren voy a atacar de acá hay más espacio así que si usando la lógica de clash royale voy a poner los golen y luego voy a ir poniendo las cosas a los goles como tanque así que voy a ver qué onda este dice que 11 pero aquí no entiendo 11 qué madre pero bueno ahí van ahí ponemos las cosas estoy haciendo no sé qué estoy haciendo señores pero estoy atacando que reina alquera puedo poner o sea que puedo poner y para qué sirve esto quiero ver puedo poner esto aquí furia no sé quiero ver tengo esto también bueno vamos a poner más cosas vamos a poner aquí también por este lado bandida está estoy atacando no sé qué madre estoy haciendo la verdad tengo otro mago por aquí a ver tengo otra reina que era que son varios qué onda a ver no sé cómo llevo esto pero al final para qué sirven estas cosas no entiendo no entiendo ni madre a ver si lo pongo acá lo jalo no 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 son hechizos pero no entiendo voy a poner a los bárbaros ya a ver a los ponemos los ponemos este prácticamente ya conseguí un montón de oro no entiendo nada a ver yo sólo sé que están atacando ahí mis tropas están atacando y están haciendo leña todo lo que no sé bueno son creo que es que son como culona y bueno prácticamente ya completé todo el elixir y qué piste no bueno ojalá que se destruyan todo ahí vemos que están la primera vez que atacó con un montón de tropas a ver los que jugan clases clans cómo les va en esto será que lo desperdició por ejemplo al menos tanto que lo haya desperdiciado detalles que tengo un límite de oro que es que hasta 195 mil y ahí está este sólo conseguí una estrella hasta el final y aún así quiero ver puedo darle volver a jugar ahí bueno voy a darle volver a ver creer y creería yo que puedo volver a jugar y conseguí este nada vamos a dar nunca ok o más tarde tendría que haberle dado a ver ya no puedo elegir más elixir este y quiero ver lamentablemente no puedo ni atacar más a ver quiero ver hay otros eventos por acá dice el desafío del paisaje primitivo no sé si quiero ver si puedo a qué desgracia esto es lo que me da cólera nada más y el otro no sé ni cómo fue que me dejaron atacar este tiempo restante esto creo que no puedo jugarlo creería yo adelante quiero ver la temporada de marzo ha llegado vamos a ver aquí qué onda adelante bueno no puedo a ver quisiera mejorar las cosas pero como se dan cuenta no quiero ver no tengo ya no tengo otro constructor y prácticamente me faltan me faltan un chingo a ver me falta un montón aquí creo que no quiero donde es que era de activa algo que puedo puedo hacer otras cosas que ni siquiera sé que son a ver este voy a darle eliminar pues voy a a la madre necesito constructores también para todo necesito constructores y lo que menos tengo es gema no tengo gema a ver bueno vamos a dar aquí atacar no me queda de otra vamos a darle vamos a atacar una una aldea 300 no 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 voy a gastar un gran chingo de oro solo mejor dicho mis tropas a este sí me tienen 33 mil o sea aquí el oro prácticamente me va de madre no aunque si quisiera subir de copas creo que el otro hubiera sido mejor no pero bueno vamos a irnos con esto oro ya tengo suficiente literalmente tengo oro no pero vamos a ver si gano son que pasa si gano en otra tengo 33 copas acá a medida que raro pero una que me den más copitas a ver no jodan que me dan que me dan un montón de oro y me vale madre así que aquí me dan 30 lo más que me han dado son 33 copas aquí me dan 23 no jodan le ven más 26 por lo menos en 30 me voy a que ya no ya no tengo ni rivales aquí a ver buscando rival busca rival a ver a ver a ver no jodan yo no quiero 20 23 copas 33 bueno me voy a quedar con esa ya vamos a atacar a a rama nos vamos a ir por el lado vamos a irnos por este lado y atacamos los gigantes ponemos aquí me enseñaron que algo así tenía que tirarla no sé la verdad vamos a tirar esto acá tiramos un gigante por aquí tiramos esto y voy a tirar aquí los globos creo que los tiré mal es que no sé cómo va todo a ver por lo menos que se hagan bastante daño bueno ya completé de oro y era lo que hasta esta forma me interesaba no pero bien están atacando ya van los gigantes los hechizos no sé cómo se ponen o sea este bien no sé cómo madres que se ponen esas cosas pero bueno ahí van prácticamente el evento de golem es para recolectar pues oro y cosas así bueno me van a dar 33 copas o trofeos si es que logró destruir toda la aldea no a ver ahí van los gigantes van los globos a ver miren a mí me gusta este juego hablemos lo que es lo que no me gusta es estar esperando imagínense que tengo un montón de oro tengo un montón de elixir quiero mejorar las cosas y resulta que no puedo ni madre porque no tengo constructora que desgracia ya están tirando los gigantes podría darle terminar ya rendirme pero necesito que llegue hasta cuándo te va a apurar de 43 por ciento y está a ver a ver a ver esta antica de o cual está el gigante a carajo a ver vamos a ver quiero acercarme quiero que falta le he hecho 47 daño a todo esto los gigantes van a ir por las por las arqueras sí prácticamente son por las arqueras maten las rápidas bueno ahí está miren se lo van a ver si pobrecita la arquera se las van a matar rápido o con esto lleva los 50 por ciento creo yo creo yo ahí está 50 por ciento me voy a quedar acá así porque ya no voy a poder completar otra estrella creería que no y ya completé todo así que vamos a determinar batalla y conseguimos esto y sólo me dieron 11 copas en serio bueno me dieron 11 copas creo que por eso es bueno mejor atacar aldeas que no tienen por decirlo así muchas cosas no a ver para que me recomendaron subir de copas no sé para qué madre pero quiero subir de copas de momento quiero otro constructor a ver vamos a entrenar otras tropas que onda blanca aquí este ver mapa no iniciar guerra ahí estoy para los clares bueno lo voy a dejar así este creo que aquí es entre el entrenamiento vamos a ver entrenar me voy a entrenar esto también aquí es un par de esto los bombarde estos los bombarderos no me convence mucho pero bueno vamos a dejar igual los duendes no me convence las arqueras y donde son las arqueras los gigantes y los bombarderos y eso sí a ver aquí ya que ya 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 y ahí está yo creo que con esto nos vamos a ir a ver voy a tener que esperar bastante para poder atacar de momento pues así llevo mi aldea no he puesto más cosas estoy esperando recolectar este quiero ver objetos mágicos que donde aquí bueno creo que todavía no lo puedo conseguir a ver mamá bueno lo voy a dejar acá este cambiar paisaje puedo cambiar paisaje bueno ni siquiera lo tengo que desgracia a ver para mejorar prácticamente necesito a ya pudo mejorarlo pero necesito nueve gemas carajo como quisiera mejorar mi junta rápido bueno voy a no sé cuánto tiempo se tardará y tengo aquí por darle cancelar bueno voy a dar a cancelar este lo más cercano esto es mejor o sea de cancelar sí ya me vale madre tengo oro ahora voy a mejorar mi junta poder mejorar y 15 mil 150 mil creo que eran verdad no creo que sí y se va a tardar 5 horas 59 minutos para quedarse mi junta a nivel 5 a ver voy a este quiero ver no 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 bien que me quiere ir a tienda vamos a conseguir oro me voy a ir por esta parte acá yo creo que puedo puedo de nuevo no sé qué qué onda a pues sí se puede de nuevo pero hoy voy a intentar atacar a mírenme pero bueno hoy puedo conseguir 333 mil de oro que hasta ver voy a pasar no de eso pero qué tío es que no sé me voy a ir por voy a me voy por este lado se ve que está un poco vulnerable o es al revés me voy a ir por este lado vamos a tirar aquí los golen a ver qué sucede ahí van tiramos aquí esto me voy a ir sólo por un lado voy a ver qué 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 sucede vamos a tirar algo por acá no sé por qué partir de ahí aquí vamos a ver vamos globo 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 tiro esto por aquí tiro esto también creo que tendría que esperar a poner más tropas pero bueno a ver todavía tengo no tengo a ver si pongo aquí furia ponete furia ah eso sí es la furia qué pasa si pongo esto aquí el veneno no este creo que el club así es el clon entonces voy a ir a tirar aquí el clon tírate el clon ahí va veneno creo que puedo tirar veneno esto no sé qué madre es bueno ya conseguí dos estrellas y prácticamente bueno ahora me falta qué 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 es esto todavía tengo otra bandida pero ya no va a hacer nada lamentablemente ahí está atacando quiero ver quiero ver quiero ver cómo ataca sigue la bandida a la madre que es esa bestia qué es eso es un es un gigante un bárbaro qué onda es a ver voy a darle volver y voy a jugar una vez más y con esto me cerrando el vídeo creo que puedo jugar de nuevo verdad tu progreso porque pero si había conseguido tres estrellas qué onda aquí no entiendo bueno voy a darle a atacar de nuevo tengo bueno voy a completar todo eso pero qué raro bueno a ver este me voy a ir por este lado hoy me voy a jugar de este lado me lo voy a poner todo y voy a poner todo no sé necesito recomendaciones en los comentarios de youtube de aquí del vídeo mejor dicho a ver cuál es la mejor recomendación para atacar una aldea así de extensa como esto yo sé que hay aldeas que están mucho más estructurada me imagino yo porque esto ya algo de ser de que han desarrollado los que los creadores del juego por decirlo es el supercell no sé a ver voy a irme nuevamente con esto voy a tirar todo de una tiramos esto por acá vamos 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 tiramos los globos tiramos aquí esto tiramos aquí el clon vamos 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 y tírate a ver aquí vamos seguido con las bandidas este que son estas cosas no lo sé a ver aquí esto estoy si estoy haciendo daño vamos a tirar esto por aquí la furia la furia claro la furia claro que sí a ver esto creo que es como un sapo o algo por el estilo tiramos el veneno y ahora sí vamos a darle aquí vamos a ver aquí vemos mis tropas que están ahí atacando la verdad que ah ya vamos y bueno a ver ese es mío no ese parece que miren como que madres son estas cosas que son eso ni idea a ver ahí están atacando un mamú ese es un mamú un mamú ay tiene un mamú miren ese a la bestia tiene un montón de ondas a ver ahí están ya ya me hicieron y pues bueno podrán destruir la torre principal o no sé qué madre será eso allá vemos del otro lado están atacando son míos y ese es mío si no me equivoco es como una nave un articuno jajaja se me echaron articuno que vaya aquí hay tropas todavía ahí viene un gigante y viene y qué madre es eso un gusano a ver miren un montón de largos malo no los que no los maten a ver si ya murieron hoy sí perdí y tengo y sólo hice cuarenta y nueve por ciento voy a darle volver y prácticamente o aparentemente puedo seguir atacando un montón no creería yo si creería yo recompensa que es esto me dan dice elaborada el constructor dice trapar a trabajar toda la noche esta próxima reconstituirme permite a sus conductores bajar diez veces más rápido o trabajar perdón está bueno creo que voy a tratar de mira necesito comentarios de cómo exactamente tengo que atacar esta ya no lo voy a atacar sólo lo quiero mostrar necesito comentarios de cómo puedo atacar esta aldea desgraciada con todo esto duran siete días el evento aparentemente así que necesito de sus consejos literalmente así que déjenlo en los comentarios señores yo me despido con este vídeo de prometí un vídeo de clases clan así que espero que igual les haya gustado a todos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que si no notifique que se ha subido un nuevo vídeo así llevo ahorita apenas mi mi aldea algún día la voy a mejorar del todo casi no juego ahora sí me despido señores pendientes un anuncio extra pendientes a todos que el próximo viernes 25 de marzo vamos a estar subiendo un nuevo tema original que es cantado con mi papá el con la canción titulada te valió mi amor así que pendientes a todo el día viernes lo estaremos subiendo aquí al canal de youtube ya me despido porque ya mi perrita está ladrana y me está arruinando el vídeo nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.